es importante venimos a quien dice home venimos a atender en solution a tendencia manager y acá en la configuración venimos y marcamos el dispositivo tiene que estar previamente vinculado le damos ok y nos dice que se modificó satisfactoriamente ok una vez tenemos eso volvemos al device manager venimos aquí a donde dice personal manager extraemos el personal del dispositivo y le damos a extraer los marcamos y extraemos le decimos que ok ok ahora vamos a generar lo que son los reportes volvemos acá home device manager y acá en el engranaje seleccionamos extraer records en esta parte le damos extraer y ahí nos dice que se extrajo 61 marcas y acá le damos aplicar una vez hacemos este paso ok volvemos acá a device manager a home perdón y volvemos a attendance manager este por acá se pueden crear los que son los periodos por ejemplo si una empresa trabaja de 8 y media a 5 y media con 8 horas laborales esos son los tiempos válidos para la entrada que puede ser desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana lo va a tomar como una entrada y las horas válidas de salida que desde las 5 hasta las 8 y 30 por acá podemos agregar un periodo de café o un almuerzo que puede ser desde las 11 de la mañana hasta las 14 y 30 con una duración de 45 minutos por ejemplo entonces este sería el periodo de horas laborales ok aquí yo lo voy a guardar y aquí en el atendente vamos a agregar esto es para asignarle ese turno a la semana por ejemplo entonces por ejemplo lunes martes miércoles jueves y viernes si se trabajara así y aquí le damos a aplicar y al domingo y al sábado le damos rest que es el descanso y aquí lo guardo venimos aquí a shift shoot ahora sí en el lápiz agregamos y ya nos aparece el turno 1 y lo guardamos por ejemplo a pruebas voy a agregar lo vamos a agregar turno 1 y lo de guardar ya se le enrola el turno que corresponde luego venimos aquí en instalo el reporte aquí podemos filtrar ya sea por fechas y por un algún usuario en específico por acá está los record que es cada vez que pasan o realizan un registro este por acá podemos ver el reporte de mensual aquí nos va a aparecer las horas de entrada y de salida y a la hora que salió al coffee time eso también se puede exportar excel por acá y aquí le decimos dónde lo queremos guardar por ejemplo en descargas lo guardamos abrimos la carpeta le decimos que sí al mensaje que nos que aparece y aquí ya aparece el el reporte i i